Hola, buenas tardes. Estoy de paseo en la playa y se me ha ocurrido hacer un vídeo con un riff para el bajo. ¿Os ha gustado? Esto demuestra que la música la llevamos dentro del cuerpo y alguna vez le gusta salir y es un placer convertir el cuerpo humano en un instrumento musical. Bueno, quiero que lo probéis a hacerlo vosotros también. Aquí tenemos el patrón ya aplicado a la guitarra. ¡Suscríbete al canal! Música Y con esto termina el pequeño videoclip que quería compartir con vosotros. Hasta luego y gracias. ¡Suscríbete al canal!